Amiga mía, tú te estás enamorando Me han contado que te vieron llorando Amiga mía, tú te estás enamorando Me han contado que te vieron llorando Que por las noches tú vas pensando en mí Que por las noches no puedes dormir sin antes llamarme No te confundas, solo somos amigos Y más de una vez te he confesado a mis amores Ya no llores por mí, yo te quiero como amiga Lamento este dolor que estoy causando en tu corazón Ya no llores por mí, yo te quiero como amiga Lamento este dolor que causó en tu corazón Amiga mía, tú te estás enamorando Me han contado que te vieron llorando Que por las noches tú vas pensando en mí Que por las noches no puedes dormir sin antes llamarme No te confundas, solo somos amigos Y más de una vez te he confesado a mis amores Ya no llores por mí, yo te quiero como amiga Lamento este dolor que estoy causando en tu corazón Ya no llores por mí, yo te quiero como amiga Lamento este dolor que causó en tu corazón 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 Gracias por ver el video